Hola amigos risaraldenses, nuestros niños son el futuro del mundo, por eso esta es una buena oportunidad para que pensemos un poco en sus derechos en materia de salud, por ejemplo los derechos a proteger son, atención de la madre y su hijo durante el embarazo y el parto, no morir por causas que puedan evitarse, no enfermarse cuando pueda prevenirse y ser atendido cuando se enferma, estar bien nutrido, tener acceso a agua potable, vivir en un ambiente sano, tener acceso a la adecuada alimentación, los niños y niñas tienen derechos muy puntuales en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por ejemplo tienen derecho a la vacunación, detectar tempranamente las alteraciones en el crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años, detectar tempranamente las alteraciones de la agudeza visual, atención preventiva de salud bucal y prevención del abuso de niños y niñas y algunas de las obligaciones especiales del sistema de salud y que usted no sabe son, garantizar la atención oportuna y de calidad a todos los niños en especial en casos de urgencias, garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva, desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado y la protección especializada a las madres adolescentes, diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, complementación alimentaria y demás, disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba del PIH-SIDA como el seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido, así que pendientes pues a reclamar los derechos de nuestros muchachones, piense ciudadano